Gracias, presidente. Buenos días, buenos días a todos. Sara Pablo, de Grupo Fórmula. Preguntarle, ayer Texas anunció que no se suspende temporalmente la venta de gas natural, incluido México. Por un lado, preguntarle si Estados Unidos sigue siendo un socio confiable ante esta decisión, si habría alguna represalia de parte del gobierno de México también por esta suspensión. Y por otro lado, ¿cuál es la situación para los próximos días? Ya decía que ya pasó, digamos, lo peor, pero ante esta suspensión de gas natural sí es suficiente con todos estos mecanismos que ahora nos han explicado. Gracias. Bueno, esa propuesta del gobernador de Texas, tengo la información que no fue aprobada, eso no significa que se haya cancelado. Está ahí la propuesta de no permitir que salga gas de Texas. Esto no sólo afecta a México, afecta también a otros estados de la Unión Americana. Por eso no se aprobó y hay posturas distintas en Estados Unidos. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo diplomático para que esto no se lleve a cabo. Afectaría no sólo a México, sino también a estados de la Unión Americana, a otros estados. Entonces, por eso hay que estar pendientes. Entendemos la situación de Texas. Ellos tienen una afectación muy grande de falta de energía. Vamos a estar atentos. Ya la Secretaría de Relaciones Exteriores está ocupándose de este asunto y se va a estar informando. No hay, y esto lo quiero dejar en claro, una represalia. Es una circunstancia difícil para ellos y entonces piensan que cerrando se protege. Texas, sí, para usar sólo ellos el gas. Pero no se trata de una represalia, es una decisión que toman allá incluso como el gobernador de Texas es de un partido y la presidencia de Estados Unidos es de otro. Son posturas también distintas que nosotros tenemos que respetar porque es la soberanía de ese país. Pero sí estamos pendientes buscando… ¿Entonces México lo entendería así? ¿No habría ninguna represalia de México? Sí, lo entendemos de esa manera, lo entendemos de esa forma. Están en una situación de emergencia. Desde luego, yo no creo en cerrar las fronteras, no considero que eso sea la solución a los problemas. Querer nada más resolver el problema de uno, como el caso, por ejemplo, de las vacunas, que a ver, nos quedamos con todas las vacunas, con todas las vacunas y los demás. Entonces, ¿para qué vamos a los templos? ¿Para qué vamos a las iglesias? Si no pensamos en el prójimo, si no pensamos en un mundo sin fronteras, en un mundo con fraternidad universal, yo me vacuno y ya lo demás no me importa. Primero yo, siempre yo. Por cierto, le deseamos al general secretario que salga adelante. Al general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa, que se ha afectado por COVID. Pero también todo esto es enseñanza. El secretario de la Defensa, que maneja toda la operación de distribución y de la logística, que ha sido tan importante para hacer llegar las vacunas, no se vacunó en secreto, ni en público, como en otros países, donde hasta en secreto los de arriba se vacunaron. Ellos y sus familias, aquí nos están dando esos malos ejemplos en México. Y ahí está el caso del general Sandoval. Entonces, eso por lo que preguntas de la posible cancelación, no, hay ya una medida en donde temporalmente se da preferencia a Texas, pero esta era una resolución más estricta de parte del gobernador. Esto es lo que no se autorizó. Vamos a estar pendientes. Lo segundo es cómo vemos hacia adelante, si ya pasamos lo peor y qué tenemos para seguir enfrentando esta crisis. Aquí nada más aprovecho, ya después me gustaría que el director del Senado se lo explicara, lo técnico, lo que se puede hacer hacia adelante. Es importante, pero yo creo que va a ayudar mucho el que participemos todos y que podamos en estas horas picos, en estos momentos de mayor consumo, bajarle a nuestro consumo, que todos podamos bajar. Desde aquí, desde el Palacio, que de seis de la tarde a once, bajemos nuestro consumo de energía. Eso es lo que yo propondría, porque esto va a ayudar ante cualquier circunstancia.